Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Jorge Alvarado Martínez. El día de hoy vamos a revisar la fase 3 que corresponde al grado de primero y segundo en educación primaria relacionada con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. No sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones. Muy bien, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las ideas esenciales para el aprendizaje dentro de este campo formativo? Bueno, se divide en cuatro aspectos. Número uno, somos parte de la naturaleza. Número dos, interactuamos en un espacio natural y social. Número tres, vivimos en un tiempo histórico. Y número cuatro, vivenciamos los principios éticos y los valores democráticos. Hacemos énfasis en la naturaleza, espacio natural social, tiempo histórico y valores democráticos. Ahora, ¿cuál es el objetivo dentro de este campo formativo dentro de esta fase? Pues bueno, es que se pretende que niñas y niños asuman actitudes de respeto, responsabilidad, reciprocidad y cuidado que contribuyan a la naturaleza a partir de que se reconozca la importancia de sus acciones para la vida de los animales, plantas y otras personas, además de que reconozcan alternativas que ahí contribuyan a prevenir o reducir los impactos de las actividades humanas, de acuerdo con su ámbito de participación y responsabilidad. Bueno, dentro del aspecto de la naturaleza, la idea es que la niña y los niños puedan reflexionar sobre sí y sus relaciones con la naturaleza y la sociedad a partir de indagar interacciones personales, familiares y comunitarias desde la perspectiva ética y el conocimiento del medio. Se espera que se reconozcan como seres vivos que son parte de la naturaleza, asimismo que identifiquen que las personas interactuamos con la naturaleza en todas nuestras actividades y que las transformamos a través del tiempo. Otro aspecto importante sobre la sociedad, durante esta fase se busca que niñas y niños indaguen y rastreen en el pasado el origen de algunas situaciones problemáticas y actuales y identifiquen sus causas y consecuencias, además de que las niñas y los niños desarrollen su identidad y sentido de pertenencia a una comunidad caracterizada por la diversidad de personas, familias que tienen múltiples historias, formas de ser, prácticas, saberes, expresiones lingüísticas y estéticas, entre otras. Y pues bueno, otro aspecto muy importante es el reconocimiento al derecho. Se espera que las niñas y los niños construyan a lo largo de esta fase una aproximación a su realidad a partir del conocimiento de historias personales, familiares y comunitarias, asimismo de elaborar relatos que permitan construir una noción del tiempo temporal y espacial de su comunidad y que se acerquen al reconocimiento de sus derechos, entre los que se encuentra salud, alimentación, convivencia pacífica, bienestar propio y de otras personas. Por último, un aspecto muy importante es el énfasis que se hace hacia la cultura de la paz, el cual dice que se adquieren las bases de la ciudadanía activa al participar en la construcción y revisión de acuerdos y reglas en sus espacios de convivencia que contribuyan al ejercicio de sus derechos, además de que se participe en la resolución de conflictos mediante el diálogo para promover una cultura de la paz y que se vivencien en el aula y en la escuela los principios éticos de respeto, honestidad, igualdad, empatía, corresponsabilidad y trato digno. Esto sería todo, muchas gracias. Les saluda su amigo y profesor Jorge Alvarado Martínez. Les invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose a mi canal de YouTube. De igual manera, estas diapositivas están disponibles en mi página de Facebook, Jorge Alvarado Martínez, y el video también lo pueden descargar a través de mi TikTok, Jorge Alvarado Martínez. Muchas gracias, que tengan un buen consejo técnico escolar y hasta pronto.